Muy bien, estamos en el Instituto del Perpetuo Socorro. Vamos a hablar con los alumnos que están a cargo de esta campaña sobre donación de sangre, que han venido trabajando, por la cual estamos haciendo nosotros, a través del noticiero también, la difusión. Nos van a contar un poco todo el contenido, todo lo que están trabajando. Bueno, en principio, ¿cuándo comienza esto? Esto comienza el jueves 1 de junio, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Acá en la Escuela Instituto Nuestra Señora de Bueno y Perpetuo Socorro y seguimos la campaña de 1 más 1 igual a 6. Los requisitos para poder participar son pesar más de 50 kilos, no haberse hecho ningún tatuaje hace menos de 12 meses, desayunar normalmente y no haber estado enfermo la última semana. El significado de 1 más 1 es 6, es que cada un donante se pueden salvar 3 vidas. No, y bueno, la importancia de donar sangre es que ayuda muchísimo a las personas que lo necesitan y también a aquellos que forman parte de nuestra comunidad, como pueden ser conocidos, amigos o familiares. También es muy importante no esperar a que haya un accidente o alguien enferme para donar, ya que al donar antes va a haber una reserva de sangre más segura para el momento y lugar que se necesite. Seguro, en el banco de sangre. Bueno, ¿alguna cosa más para agregar? ¿O está todo dicho a partir del 1 de junio con la donación acá en el instituto? Si no se inscribieron, tienen tiempo a inscribirse, tienen los volantes en todo el pueblo con el código QR, si es que no encuentran el link, y si están en el pueblo y no sabían que podían llegar a estar, pueden asomarse igual a donar sangre. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Hola, somos alumnos del INSPI 9156, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. El día jueves 1 de junio, de 9 a 1, se llevará a cabo la colecta anual de sangre de acá en nuestra escuela. Para poder donar sangre, deberás inscribirte y presentarte el día de la colecta en el horario elegido y con tu DNI. Recordá que donar sangre es salvavidas. ¡Lo esperamos a todos!